Como la mayoría de ustedes se habrán dado cuenta, no he estado subiendo videos y es simplemente porque me voy a la playa, Carepalo, estamos a 7 de junio del 2013 y ahora estoy aprovechando, voy a irme para la playa, Carepalo, entonces ahí voy a aprovechar y toda la cosa, voy a volver el lunes, yo creo que el lunes voy a estar subiendo los videos recién. Voy a ser harto en todo caso, así que material no va a faltar nunca, suscríbanse a mi canal, toda la información la voy a dejar acá abajo de la descripción, mi canal, mi facebook, mi twitter, todo, 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 pero en cualquier caso mi facebook es senrizotakeda, el twitter es senrizotakeda1, el skype senrizotakeda1 y eso, Bueno chicos nos estamos viendo, chau.